Damas y caballeros, no necesitamos de presentación Si la calidad no sostiene un día papi Tú sabes que son más de 5 años Que esto es clave cubana Tú lo sabes, la calle sabe Los verdaderos salvajes papi Los animales Salsero, dame la clave Lo que a ti te encanta, dale Dame la clave Dame la clave Y que me ponga salsa Ven, ven, ven A bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes Yo pongo lo que falta Ven, ven, ven A bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes Yo pongo lo que falta Yo conocí una salsera En una noche cualquiera Que dijo que era banera Que bailaba a su manera Tenía muelas de oro Y cari de bandolera Y como si fuera poco Era hasta reggaetonera Era salsera Era salsera Y un poquito bandolera Me estuvo bailando salsa Y sudado la noche entera Era salsera Y un poquito bandolera Me estuvo bailando salsa Y sudado la noche entera Ven, ven, ven A bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes Yo pongo lo que falta Ven, ven, ven A bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes Yo pongo lo que falta Me dijo Tú eres cubano Y toditos son iguales Bailando pasan la mano Y se hacen los anormales Traté de convencerla Que yo no era así tan malo Solo quería conocerla Pero se me fue la mano Era salsera Y un poquito bandolera Me estuvo bailando salsa Y sudado la noche entera Ven, ven, ven A bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes Yo pongo lo que falta Yo pongo lo que falta Ven, ven, ven A bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes Yo pongo lo que falta Ven, ven, ven La nena lo bailaba de una forma bien sabrosa Así que de momento yo me puse pa' la cosa La niña estaba fresca pero bien voluminosa Seguimos bailando una salsa bien sabrosa Cintura, dale cintura Camina, ella se cree que ella misma es Cuando baila se ve de cómo mueve los pies Cintura, dale cintura Ella se mueve y lee metal, te que temble Te que temble, mami, tal te que temble Lo que estás mareao, me entreguen en el santo un ejo Esto es lo que estás pegado ¿Qué cosa? Toma perreo, toma perreo Lo que estás mareao, me entreguen en el santo un ejo Esto es lo que estás pegado ¿Qué cosa? Toma perreo, toma perreo Ven, ven, ven a bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes yo pongo lo que faltan Ven, ven, ven a bailar la salsa Y si te faltan los ingredientes yo pongo lo que falta Esclaves cubanas, penetrando en tu corazón Los reyes de salsa Cintura, dale cintura Oye, como dice el chino DJ, si no sabe no te meta Cintura, dale cintura Mauro Ramírez, salpicón.com, es que la mezcla con reggaetón Cintura, dale cintura El samurái de Cuba, que tiene su locura, pero cintura Cintura, dale cintura DJ Polín, DJ La Panchuela Dominicano de pura cepa Y que se sepa Cintura, dale cintura Los hermanos Oscar y Miguel DJ Mario Marrone y su tumbao latino Cintura, dale cintura DJ Baby La Cubana Frankie en el boricua Con sentimiento manana Hasta La Habana Cintura, dale cintura Andrés Rivera y Adrián La Bomba Y lo que estas mariao Entren en el santungueo Esto es lo que estas pegao ¿Qué cosa? Toma perreo, toma perreo Y lo que estas mariao Entren en el santungueo Esto es lo que estas pegao ¿Qué cosa? Toma perreo, toma perreo